¿Cuál sistema de construcción es mejor? ¿El sistema de construcción en seco Steel Frame? ¿O el sistema de construcción húmedo de mampostería? Bueno, esta es una pregunta muy recurrente que nos hacen y si llegan a este video, seguramente ustedes también están buscando información al respecto. Entonces, nos pareció bueno abordarlo desde las ventajas y desventajas y también desde los mitos y los costos. ¿Por qué? Porque se consulta muchísimo y se compara también muchísimo un sistema con el otro. Mi nombre es Ariel Milanese y les doy la bienvenida al canal de Enseco una vez más. Vamos a comenzar con este video. También lo que les pido es que si les gusta el contenido se suscriban, activen la campanita, dejen un like si no les gusta un dislike y nos pueden dejar en los comentarios consultas, dudas o lo que sea que lo vamos a estar respondiendo. Llegados a este punto, lo que siempre digo es que no se pueden comparar porque son dos sistemas totalmente distintos. Pero, ¿qué pasa? El Steel Frame viene creciendo con fuerza y más en los últimos 10 a 15 años. Vemos como el crecimiento se disparó y ya se posiciona como el rival, digamos, de la mampostería, la construcción tradicional húmeda. ¿Qué pasa? A partir del año 2018, aquí en Argentina, también pasó a ser sistema de construcción tradicional el Steel Frame. Que eso es un tema que vamos a ver un poco más adelante. Pero, por eso es que se lo compara. Porque ya se posiciona como, como decía antes, el rival, digamos, natural de la mampostería. Y bien se ve reflejado en los metros cuadrados, por ejemplo, que vemos de consumo de placa de yeso. Y también, como vemos cada vez más, consultas y obras. Cualquiera de ustedes seguramente ha visto una ampliación o una obra de cero en Steel Frame. Entonces, como es un tema que da para mucho, lo vamos a dividir en dos videos. Por un lado, vamos a ver las ventajas y desventajas del sistema. Y por el otro, vamos a ver los mitos y los costos. Que ahí es donde nos gusta a todos ver la comparativa en costos entre una cosa y la otra. Pero bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones porque muchas veces se comparan peras con manzanas. Así que si estás pensando en construir, quedate hasta el final de este video y mirate el próximo video porque te va a resultar muy interesante y además vas a poder tener un pantallazo general de por qué deberías construir en Steel Frame. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el Steel Frame? El Steel Frame es un sistema de construcción en seco que utiliza principalmente perfilería de acero galvanizado de bajo espesor y otros componentes como placas de madera, ya sea tableros estructurales tipo OSB o fenónico, placas de yeso, aislantes como lana de vidrio, placas EPS también. Bueno, son otros subcomponentes del sistema pero digamos que la estructura principal es de acero galvanizado. Es una idea general que les estoy dando de qué es el sistema. Si quieren pueden ir a nuestro canal y busquen curso de introducción al sistema Steel Frame. Es un video hecho por Facundo que dura unos 13 minutos más o menos y los introduce de forma completa y muy resumidamente en el sistema y ahí van a tener mayor información para ver. También tienen un montón de otros videos como vivos en obras y demás donde van a poder ir adquiriendo más información. Pero bueno, para no detenernos demasiado en qué es el Steel Frame porque si no se haría muy extenso este primer video también. Antes de meternos de lleno en lo que son las ventajas y desventajas me gustaría pensar un poco y también reflexionar de por qué el Steel Frame es tan disruptivo y por qué tiene tanta aceptación en el público joven o en las nuevas generaciones. Y me parece que es porque por ejemplo, vamos a verlo de esta forma. Si comparamos la industria de la construcción con la industria automotriz vamos a ver que la industria de la automotriz tuvo una evolución en el último siglo o sea, la evolución de un auto estamos hablando evolucionó muchísimo en lo que es confort no sé, seguridad, prestaciones y también las fábricas las fábricas adaptaron sus procesos de fabricación, de línea de montaje y demás de los vehículos hoy en día ya estamos llegando a los vehículos autónomos que se manejan solos o ya el cambio, por ejemplo de combustibles fósiles a energía eléctrica entonces me parece que comparándolo una industria con la otra me parece que la construcción viene muy quedada particularmente acá en Latinoamérica y el Steel Frame vino un poco a romper esa era de piedra por así decirlo por eso me parece que es tan disruptivo y por qué el sistema Steel Frame tiene tanta aceptación que ahora vamos a ver las bondades dentro de las ventajas entonces lo que me parece es que nuestra industria la construcción también tiene que empezar a moldarse y por suerte ya lo viene haciendo a las nuevas exigencias que son por el lado del confort la eficiencia térmica y acústica la tecnología también la sustentabilidad sobre todo que hoy en día es algo importantísimo y es un debate mucho más profundo que lo vamos a estar abordando un poco más adelante en otro video así que por eso me parece que el Steel Frame está también creciendo tanto más allá de las bondades propiamente dichas como decía antes de el sistema frente a la construcción tradicional bueno una de las primeras ventajas que tenemos en el Steel Frame frente a la construcción húmeda es el tiempo el tiempo de ejecución de una obra una obra bien pensada y bien planificada se puede hacer en un 70% más rápido que una construcción húmeda tradicional la segunda ventaja es la eficiencia del sistema estamos hablando que es una obra bien pensada desde el inicio estamos hablando desde el proyecto por eso es tan importante que se asesoren con un profesional y que el profesional esté también capacitado dentro de lo que es el Steel Frame o si no bueno puede vincularse con algunos de los profesionales que realizan cálculos estructurales ingeniería de detalle y demás porque se calcula absolutamente todos los materiales con un porcentaje de desperdicio mínimo y hablamos mínimo en cuanto a la parte por ejemplo de tornillerías base coat por ejemplo en los terminados exteriores bueno cosas mínimas que hacen que frente a la construcción húmeda tradicional que por ejemplo ustedes siempre tienen mucho desperdicio en lo que es cemento arena piedra ni hablar el agua el agua que se utiliza que bueno en una construcción en Steel Frame no tiene casi incidencia pero en una construcción húmeda estamos hablando que se desperdician un montón de litros de agua y agua potable encima así que esa es otra de las grandes ventajas la parte de eficiencia pero como decía antes tiene que estar pensado desde el inicio desde que se arma el proyecto y esto está estrechamente relacionado con el tiempo de ejecución de una obra y con también la utilización de menos mano de obra para las tareas empleadas y también bueno en el desperdicio de las piezas etcétera así que es un tema importantísimo a tener en cuenta para la ejecución de una obra de Steel Frame la tercera ventaja de Steel Frame frente a la mampostería es la aislación tanto térmica como acústica estamos hablando de que en cuanto a la parte de aislación acústica superan un 60% aproximadamente a la mampostería y en cuanto a la parte térmica bueno estamos hablando de que está por arriba del 100% obviamente se tienen que utilizar los materiales correspondientes en aislaciones porque muchas veces vemos que se escatima en materiales de aislación y obviamente eso afecta de manera directa a la aislación de un tabique de un techo de bueno un entrepiso también que la transmisión de sonido de los entrepisos eso es algo muy habitual y es digamos uno de los problemas que tiene por así decirlo el sistema vendría a ser una de las desventajas si no está bien aislado y bien conformado un entrepiso la cuarta ventaja está relacionada con el diseño el mantenimiento y también las reformas a futuro ¿qué pasa? los materiales secos y metálicos proporcionan mayor libertad a los profesionales y a los diseñadores a la hora de digamos desarrollar un proyecto en cuanto a la parte bueno justamente de diseño después por otro lado tenemos el mantenimiento que es muchísimo más sencillo realizar un mantenimiento en un tabique por ejemplo de drywall interior o de steel frame cortando imagínense teniendo que reparar un caño una pérdida de agua que con el pasar de los años puede suceder que un caño se rompa y tenga una pérdida entonces realizar una reparación estamos hablando por ejemplo que implica cortar un pedacito de placa reparar el caño y volver a tapar sin demasiado polvillo ni tener que estar picando y demás como se haría en una construcción húmeda y también la parte de reformas por ejemplo si querés no sé modificar un baño y una habitación no es lo mismo desarmar digamos estructuras en seco que ponerse a demoler estructuras de mampostería esto es muchísimo más ágil y dinámico en el steel frame y por ende también termina siendo muchísimo más económico a futuro empleando obviamente depende también de la calidad de los materiales bla 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 pero si es muchísimo más eficiente por ese lado la quinta ventaja está relacionada a la sustentabilidad que es un tema que veníamos hablando y se da principalmente por el ahorro de energía que nos dan los materiales empleados o sea al usar materiales que aíslan muchísimo más de el frío y el calor vamos a tener un ahorro energético que eso está directamente relacionado al consumo como decía antes energético y también los materiales de la construcción en seco otra de las cosas perdón es el agua por ejemplo en una construcción húmeda se utiliza muchísima agua y encima agua potable y se desperdicia también muchísima agua que es un recurso que hoy en día bueno no hace falta hablar demasiado lo que es el agua en el mundo y como escasea el agua dulce entonces es un recurso que se desperdicia muchísimo en la construcción tradicional y en una construcción seca eso no sucede además los materiales se pueden reutilizar a futuro hay muchos que no por ejemplo las placas de yeso por ejemplo no se pueden reutilizar y bueno algunos otros insumos pero lo que son los perfiles no sé placas de madera las chapas del techo bueno etcétera hay una serie de componentes del sistema que se pueden reutilizar a futuro y de hecho muchas veces lo hemos hecho nosotros sin ir más lejos esta oficina que tenemos armada ahora en gran parte diría más o menos un 40% está hecha con estructura reciclada de otra oficina que teníamos en otro lugar reutilizamos un montón de estructura y hasta placas también en el armado de esta nueva oficina la sexta ventaja que esta digamos repercute más en el constructor por así decirlo o favorece mejor dicho más al constructor que es la limpieza de una obra de steel frame o sea al constructor y perdón y también al propietario en definitiva porque la cantidad de desperdicios que se pueden generar en una obra de steel frame frente a una obra tradicional no son comparables y más teniendo en cuenta que la obra de steel frame la pensamos y la armamos en función de un proyecto bien elaborado con su ingeniería de detalle etcétera una obra de mapostería tradicional de por sí genera mucho desperdicio que eso también hace que se pierda mucho tiempo en acarreos mucho tiempo también en trasladar los materiales a bolquetes dinero utilizado en bolquetes en contenedores para tirar los desperdicios ahí eso en una obra de steel frame se ve totalmente reducido o sea si se generan desperdicios por el recorte de las placas el desperdicio que puede generar un poco no sé el base coat o materiales así pero no es nada comparable con la mapostería la séptima ventaja está relacionada con la durabilidad y principalmente vamos a hablar de lo que es el alma de la casa que son los perfiles de acero galvanizado estamos hablando que según los fabricantes tiene una durabilidad de aproximadamente entre 250 a 300 años o sea el perfil de acero galvanizado tiene esa vida útil obviamente los otros componentes como placas base coat de revestimientos y demás quizás no tienen esa misma durabilidad pero bueno con un correcto mantenimiento vamos a poder hacer que varias generaciones disfruten de la propiedad o la edificación que esté hecha bueno ya hablamos de las principales ventajas del sistema steel frame frente a la mapostería ahora vamos a hablar de las desventajas y creo que una de las principales desventajas que tiene el sistema es que digamos no es algo en sí malo por así decirlo pero es un sistema que no se puede hacer así nomás o sea una construcción en steel frame se tiene que hacer bien ¿a qué me refiero? por ejemplo en la mapostería vemos que elevamos una pared o muchas veces pasa de que se eleva una pared y si no queda bien a plomo después con el revoque eso se corrige por así decirlo la mapostería al ser el sistema más utilizado en latinoamérica en general es la que mayor errores también se cometen entonces lo que pasa es que en el steel frame necesitamos mano de obra calificada y eso es una desventaja porque es un sistema que está en crecimiento y se necesita seguir capacitando a la gente para que bueno se ejecute bien una obra entonces es una desventaja por ese lado porque también entiendo que muchas veces los costos que esto lo vamos a ver en el siguiente video no son lo mismo contratando un equipo que contratando un equipo o sea un equipo de albaniles donde como decía antes una pared se puede después corregir con un revoque en el steel frame eso no sucede y el equipo que lo tiene que ejecutar tiene que estar bien capacitado yo sé que pasa de que eso también sucede en el steel frame de que se hacen o se cometen errores por así decirlo pero bueno es una de las desventajas estas que el sistema tiene que estar bien hecho de base si no a futuro es un gran problema y otra de las desventajas que tiene el sistema que está relacionada con la mano de obra profesionalizada es que no se puede construir así nomás y si se construye así nomás también corremos riesgos de que por ejemplo existan filtraciones y esas filtraciones van a afectar gravemente a la construcción porque las placas por ejemplo de yeso si se mojan se arruinan por completo las placas que recubren que se usan para rigidizar la estructura que son placas de fenólico o placas OSB que son tableros también estructurales lo mismo si se mojan con el paso del tiempo se terminan dañando y esto es un gran problema y la tercera y última desventaja que no sé si categorizarla digamos como una desventaja pero bueno si es algo a tener en cuenta es el desembolso de dinero que hay que tener para una obra de steel frame frente a una tradicional por ejemplo una construcción de 100 metros cuadrados pongamos como como referencia en mampostería vamos a tardar con viento a favor nueve meses con viento en contra doce meses aproximadamente y una construcción en steel frame estamos hablando de que es 100 metros cuadrados en tres meses con viento a favor la podemos tener resuelta entonces ¿qué pasa? el desembolso de dinero es en corto en un periodo corto de tiempo en una construcción tradicional lo vamos a ir llevando a lo largo de los meses de ejecución de la obra entonces eso a veces termina siendo un factor determinante para las personas que no cuentan con todo el dinero junto que nos ha pasado personas que bueno disponían de ahorros y lo otro lo iban consiguiendo a medida que generaban ingresos entonces eso afecta al desarrollo de una obra y a veces no digo que es algo general pero bueno por eso no lo categorizo como una desventaja bueno amigos hasta acá las ventajas y desventajas del sistema steel frame frente a la mampostería la idea la idea es que puedan tener un pantallazo general vamos a igualmente seguir subiendo más contenido y se viene la segunda parte del video que es los mitos y los costos vamos a hacer una comparativa de costos entonces ahí bueno van a tener también un panorama más más amplio digamos de todo esto que venimos conversando pero bueno me parece que como para resumir la idea es que la industria de la construcción pegue un salto y creo que los sistemas de construcción en seco pueden dar ayuda a ese salto evolutivo dentro de la industria y me parece que es un muy buen complemento también para las construcciones existentes de mampostería que pueden ayudar a mejorarlas en cuanto a eficiencia térmica acústica etcétera así que bueno eso es un poco lo que opino y lo que me parece viendo y teniendo también experiencia a lo largo de todos estos años dentro del rubro así que bueno quedará para ustedes ahora decirme qué opinan dejarme en los comentarios sus consultas también o sea dudas lo que quieran me lo pueden dejar en los comentarios que como siempre lo estamos respondiendo y bueno atentos al segundo video que va a ser bastante entretenido porque se viene esto de los costos que a todos nos interesa saber en definitiva qué es más barato la mampostería o el steel frame el steel frame o la mampostería así que bueno sin más los saludo gracias por llegar hasta acá y les mando un fuerte abrazo no olviden suscribirse dejar un like etcétera etcétera así que bueno hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.